Listo Hola 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 Ahora Ahora si Buena Como andas che Todo bien Muchísimas Muchísimas gracias Por 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 responder Esta pregunta Porque Nada Vos traes Realmente valoro mucho El laburo que haces Sé que no es fácil Streamear Sé que no es fácil Responder Las 80 millones de preguntas Que te deben hacer Y que es tu tiempo Y nada Realmente lo valoro Y lo aprecio mucho Vos no te preocupes Que para eso estamos El tema es el siguiente Yo Para obligarme A hacer este proyecto Personal Porque a veces Uno quiere hacer un proyecto Pero no le da el tiempo O sea No es que no le da el tiempo Sino que A veces Uno tiene ganas de Agarrar y estirar las patas En lugar de ponerse a trabajar Normal Me puse a Prender stream Básicamente Para que Para básicamente No estar sentado Solo en una habitación Escribiendo códigos Sino básicamente Si alguien tenía algo Para aportar O ofrecer Que me diga Básicamente O sea Como Hacer el trabajo De Bueno yo estoy Aprendiendo Aprendamos juntos Si alguien sabe algo más Del tema Que me lo mencioné Y yo bueno Agarro y lo tomo Ese comentario Para poder Aplicarlo Y Nada Tratar de Hacer Ese proceso De aprender juntos ¿No? Ok Y el tema es que Bueno En un principio Todo bien Pero después Empezaron a aparecer Algunos comentarios Que yo no sabía Si era que Yo no sabía Sobre un tema O era que Me estaban queriendo decir Fue como Decirlo con tus palabras No te preocupes Por lo que dirán Ni nada Decirlo con tus palabras Lo que sentís No te preocupes Acá te defendemos No sabía Si eran Aportes constructivos O toxicidad Que los apura ¿Cómo? Toxicidad Que los apura Claro Entonces Al no saber Y no ser un tema Sobre el cual Yo tengo mucho conocimiento Sobre el cual Yo tenga mucho conocimiento Yo me quedo Con la duda De no saber Si realmente Está bien Lo que me están diciendo O si es Por ejemplo Me dijeron que Que Yango no servía Para lo que yo estaba Queriendo hacer ¿Se puede saber Bien el proyecto personal? ¿Cuál es tu objetivo Dentro de ese proyecto personal? Por ejemplo Sí Ahora mismo Lo que estaba queriendo hacer Es una Una página web Donde El usuario Ingresa A sesión Y puede adquirir Un curso En el cual Bueno Tiene todos los videos Dentro de esa Dentro de ese sitio web Y lo que tiene Particularidad Es que es accesible Para personas Con discapacidad visual Ok Entonces Está Todo Dentro de todo Ajustado Para que Una persona Que no puede ver Pueda acceder El sitio web Ok No es muy complejo Que digamos Creo O sea De hecho Esa frase La debería borrar De mi diccionario Pero Se supone Que no debería ser Demasiado complejo Porque es básicamente Agarrar Presentar Un sitio web Que pueda Mostrar Videos Hacer gestión De Usuario Con Grupos Con Permisos Entonces Eso también Lo maneja Django Pero Es como que Estaba pensando También Aprovechar De que estaba Haciéndolo Para tratar De hacerlo Lo más ¿Cómo decirlo? Lo más Hecho por Componentes ¿No? O sea Tratar de poder Reciclar Ese Material Que iba Desarrollando Y yo te Pergunto ¿Y para el Fronding Que tenías Pensado? Para el Fronding Yo lo que estaba Utilizando Era El Django El motor Este No es Shinja 2 Pues Tiene 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 Puntual O sea Vos decís El motor De Perdón De templates Que tiene Django De templates Claro Y agregarle Dentro De 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 Intenté Había desarrollado Algo Que Estaba Muy Piola Que Era Como Una O sea No sé Cómo explicarlo Ahora mismo Porque Tiene Un poco De Complejidad Pero Es Básicamente Unas Unos Componentes Personalizados Desde Los tags Los template Tags Que tiene Django Crear Unos Template Tags Que Permitían Traer Directamente Componentes Ya Prearmados Entonces Yo le Puse Lo que Sería El HTML Con la Referencia Al CSS Y al JavaScript Que Aplica Puntualmente Para ese Componente Entonces Había De Armar Eso Pero Después Agarré Y Vi Que Era Un poco Complejo Al momento De Que Me Tome Realmente El CSS Entonces Iba Terminar Duplicando Triplicando O Duplicando Código Entonces Preferí Agarrar Y Llegué A un Punto Donde No sabía Para dónde Encara Si tenía Que Refactorizar Eso Para que Me esté Funcionando De una manera Mucho Más Sencilla Aunque No Estás Reciclando Y Lo que Me dijeron Fue Básicamente Que Había Despariciado Dos Años De Mi Vida Aprendiendo Django O sea Que No lo había Despariciado Porque Había Aprendido Un montón De Cosas Pero Que Django Nos servía Para Desarrollo Web Y Que Tenía Que Aprender Javascript Para Hacer Eso Y Fue Como Entiendo Que Javascript Es Necesario Para Para Desarrollar Sitios Web Pero Si Fuese Así Frameworks Como Django Como Fast API Como Flask No Existirían Entonces Me Quedó Como Un mal Trago No Saber Bien No Tienen Idea No Te lo Digo Muy Fácil No Tienen Idea Perdoná Que Me Meta Ahora Es Que No Tienen Idea No Sé Ni Por Qué Dijeron Lo Que Dijeron Eso Es Una Una Charla De Persona Con Desconocimiento ¿Por Qué? Porque Seguramente Se Fumaron La De Ah No Porque Todo Lo Que Tiene Que Ver Con Python Bien Se Utiliza Más Que Nada Para Inteligencia Artificial Por Ejemplo Pero ¿Por qué? Porque La ¿Por qué Django Tiene El Sistema De Templates Para Que Lo Pusieron Que No Lo Pongan Y Aparte Aparte Yo te Puedo Refutar Cada Una De Las Cosas Que Te Dijeron Porque Parece Que Usar Javascript ¿Por qué? Si Es más En el día a día Cada vez más Hay herramientas Sin Javascript Astro Es un Muy buen Framework De Frontend Que Trata De No Meter Javascript HTMX Impresionante Lo Amo Me Apasionante Se Utiliza Muchísimo Con Go Por Ejemplo Que Go No Es Para Web Development No Go Es Para Lo Que Quieras También ¿Sí? Y Es Algo Que 100% Sin Javascript Entonces No Que Tranquilo Que No No Perdiste Nada Si Es más Nuestro Mira Uno de mis Proyectos Que era Totalmente Web Viene Una Aplicación Web Y Esa Aplicación Web Estaba Hecha En el Back En todo Con Python Así Que En serio No Te Preocupes No Te Preocupes Yo Me Acuerdo Que En su Momento Tuve Charlas De Ese Tipo Por Ejemplo No No sé si Conocés La base De datos De DynamoDB Bueno DynamoDB Es una Base De datos Que es De Amazon Bien Y que En su Momento Nosotros Estábamos Utilizándola Para el Proyecto En el Que estábamos En ese Momento Y Había Discusiones De DynamoDB Es muy Lento Muy Esto Muy El Otro Eso Hay que Cambiar Lo Urgente Para 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 Todo El Sistema De El Wow El Famoso Juego El Wow Estaba Hecho Con DynamoDB Y si Puedes Soportar Esa cantidad De Millones De Usuarios Que Tienen Transacciones Todo El Tiempo De Que Pongo Una Arramienta Un Arma Me Saco El Arma Que La Vendo Que La Esto Que La Otro Si Se Aguanta Todo Eso ¿Cómo Va a ser DynamoDB Lento Bien O sea No Y Ese Es Ese El Problema Es Que Hay Mucha Gente Que Habla Del Desconocimiento Lo Que Realmente Tendrían Que Haberte Dicho Es Lo Que Te Decir Yo Ahora Hiciste Bien En Elegir Cualquier Herramienta Porque Vos Lo Que Dijiste Es Tengo Estas Oportunidades Bien Y De Estas Oportunidades ¿Cuál Es la Que Para Otro Tipo De Cosas Como Lo Que Te Decía Dentro Del Mundo De Inteligencia Artificial Que Ahora Está En Auge Total Bien Y Justamente Vos Sos Analista De Datos Está Genial Python Para Todo Lo Que Es El Manejo Justamente De Información Elegiste Una herramienta Que Te Viene Muy Acorde A Lo Que Necesitas Así Que Yo Creo que Esto Ha sido Una Una Porque Es Mi Verdad Bien Por Ahí Ellos Saben Otro Tipo De Lenguajes O Otro Tipo De Herramientas Como Puede Ser Bueno Mirá Yo Para Una Web Obviamente La Hago En Angular Pero Puede Ser Que Una Persona Me Diga Angular No sirve Para Nada Bien Aguante React Es Lo Otro Lenguaje Más Optaste En Quedarte Donde Estabas Y Especializarte En Eso Me Parece Fantástico O sea No veo Nada De Falla En Tu Lógica Punto Y En Términos Más Generales ¿Cómo Podría Distinguir Entre Un Aporte Constructivo Y Uno De Preferencias Que Puedan Llegar A Tener A Ocurrir Y Es Como Que También Es Un Lineamento General Ok Hagamos Algo Si tuviera Que Pensar Cómo Tratar De Generar Componentes O sea Tratar De Reciclar El Código Lo Más Posible Desde El Lado De La Presentación Desde Django ¿Cómo Lo Harías? Primero ¿Por qué Querés Agarrar Y Andar Refactorizando Componentes Y Tranquilamente Podrías Meter Todo En Un Solo Lugar Bien ¿Por qué No Agarras Así Todo El Mundo Lo Todo El Mundo Agarra El Tema De Django Porque Django Es Un Lenguaje Viejísimo Que No Se Utiliza Más Y Dentro Del Mercado Laboral No Existe Decime De Todo Lo Que Te Acabo De Decir Cuántos Fundamentos Tengo Te Tiré Algún Fundamento De Cualquiera De Las Cosas Que Te Dije No Te Hice La Clásica ¿Por qué Haces Esto Si Todo El Mundo lo hace así Empecemos Cualquier Persona Que Te Diga Eso No Tiene idea Segundo Empieza Cuestionarte No Solamente Lo Que Vos Estabas Preguntando Si No También Cosas Externas A esa Pregunta ¿Bien? Tenía argumentos Igual Tenía argumentos Porque Estaba Planteando Es un Lenguaje Viejo Y no Se Usa Y es Como Tengo Formas De Saber Si Realmente Pero Yo te Digo Una Cosa ¿Cómo Te Justifique Eso? ¿Te lo Justifique De alguna Manera? ¿O te Dije Está Muerto Porque Nadie Lo Usa? Eso No Es En cualquier Tipo De Lenguaje Diferente Vos Lo Que Tenés Que Pensar Es Que Cada Componente Tiene Un Porqué De Querer Ser Componente De Poder Ser Chiquitito Atómico Porque Esa Esa Forma Buena De Componente De Ver La Lógica Que Realmente Ese Componente Debería De Ejecutar Y Abstraerla De Todo El Resto De Cosas Entonces ¿Qué te sirve? Porque No Depende De Nadie Depende De Él ¿Bien? Entonces Esto Es más Es una Arquitectura Que se llama Plug and Play Que es De Yo tengo Un Componente O tengo Una Lógica Componenterizada La Inyecto Y La Uso Si El De Mañana No La Quiero Usar Más Y La Quiero Intercambiar Por Otra Cosa Es Plug and Play La Saco Y Pongo La Nueva ¿Bien? Y Eso Lo que vos tenés que tratar de hacer Porque eso aumenta la escalabilidad Aumenta La capacidad de poder mantener También ese código Porque Tengo que tocar esta lógica Está acá Está en este lugar Está en este lugar Que yo sé ¿Por qué? Porque es el lugar donde tiene que estar ¿Bien? Porque es Ese pedacito de lógica Dentro De un mundo De una aplicación Entonces Es mucho más fácil reconocer Ahora cuando vos tenés algo Que es muy dependiente de otro Está todo demasiado relacionado Llegás a lo que se llama El código Spaghetti Que es un sinfín De hilos De datos De flujos Que van y vienen Y van y vienen Y van y vienen Y termina como El router O mejor dicho El servidor De una empresa Que la gente de IT Come todo el día En vez de trabajar ¿Bien? Que todos los cables Así enchufados por todos lados Bueno Nada Muchísimas gracias Y Te quería agradecer también Porque la otra vuelta También me habías respondido Una pregunta Que era la pregunta del trainee No sé si te acogás Pero Muchísimas gracias Me hizo re bien Así que nada Muchísimas gracias Posta Ni en problema Sos un crack Te quiero mucho Muchas gracias Genio En serio te digo Lo valoro un montonazo Y que De vuelta ahí Que estés acá hablando conmigo Yo Lo siento mucho Así que Muchas gracias En serio muchas gracias Gracias No podés estar del otro lado Así que Nada No nos vemos Locura Chao 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 Chao